¡Suscríbete al canal! Sencillo, ayer ya había comenzado con él, hice el storyboard por primera vez en digital y solo hacerlo en una librata, ¿ya adivinen qué pasó? ¡Se borró! Y así no se puede, y no pienso acabar con esto hasta que se me vuelva la idea a la mente, lo siento.